En el auditorio de las juntas administradores locales en el estadio Daniel Villazapata se desarrolló red de ediles con la presencia del alcalde encargado Fernando Andrade. Los ediles tienen el derecho de solicitar una reunión con el señor alcalde y con el gabinete al fin de dilucidar algunas inquietudes que ellos tienen. Pues estamos tocando los temas primero como ellos como representantes de ediles y después como temas de ciudad para ver de qué manera podemos darle solución a las inquietudes que ellos manifiestan. Esta red ha servido para que los ediles expongan las necesidades de sus sectores ante el gobierno local. Está la mayoría del gabinete y algunos profesionales que acompañamos a las diferentes secretarías. Hacemos un análisis, una reunión interna en cada una de las dependencias y miramos la viabilidad jurídica y presupuestal para poderle darle curso a sus inquietudes. ¿Normal el desarrollo de la actividad hasta ahora? Sí, es normal, han sido respetuosos sus peticiones y de igual manera el gobierno va a ser respetuoso en atenderlas. Esperan estos servidores públicos que sus peticiones estén atendidas por el gobierno que preside el alcalde encargado Fernando Andrade.